Pero aparte de eso, ¿ella era feliz? No lo sé. Siempre ha habido una gran pared entre ellos dos. Mi tía y mi tío, no sé, ellos nunca han estado enamorados. Juntos sí, pero no... enamorados. Entonces el de ellos era un matrimonio sin amor. Mi abuelo lo impuso. Y ellos estuvieron de acuerdo con eso. Pero ha pasado mucho tiempo y ya se están derrumbando. Es obvio que a nosotros no nos pasará eso. No mires atrás, mi mamá está mirando. No mires, no mires, no mires, no mires. ¿Qué tal si entramos? No mires. Me meteen.